Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día. Bien, lo único que no podemos hacer como gobierno es, voy a usar una palabrita un poco compleja, de la Rúa y Tarnos. No podemos transformarlo en de la Rúa. De la Rúa que pecó de exceso de moderación y terminó poniendo a cabalo de jefe de gabinete. Muchachos, los precios, los precios de economía hay que ponerle freno, ya, ahora. Ayer aumentó por cuarta vez el combustible, 10% en un mes, cuatro aumentos. El combustible es un producto básico de la economía. Esto impacta directamente sobre los precios. Es trasladado a precios. Esto lo paga el bolsillo del laburante. Muchachos, hay que tener una polémica para contener los precios. Si se disparan los precios, se disparan las tarifas, se degluten las jubilaciones y los salarios. Muchachos, muchachos, estamos en el horno. La gente está enojada por lo que está pasando en esta difícil ecuación de mantener entre los precios y los salarios. Que aumentan todos los días. Los mismos precios de la mañana, no son los de la tarde. Y es mentira que esto no tenga solución. Tiene solución si hay un gobierno que controla. Hay métodos ortodoxos y métodos no tan ortodoxos. Yo aplicaría todo. Los ortodoxos y los no ortodoxos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que resolver estas cosas? ¿Está bien? Miren, si los precios de la economía se disparan y terminamos siendo de la ropa, y nos salen a patada en el culo, bueno, tenemos que tener claro cómo es esto. Allí algún secretario de Comercio Interior, que hoy está poco afinado en sus posiciones políticas, tenía recursos duros. Llamaba a determinada cadena alimenticia, determinada cadena de hipermercados, y le decía, mira, los precios de la economía, los precios máximos son estos. Y si no queréis, lo manden a tener todos los inspectores. Necesitamos un gobierno que controle y los ponga en caja. Ayer hubo otro episodio, que yo por cuestiones técnicas de esta radio ministerosa y clandestina no puedo llevar adelante, pero todos escuchamos cómo la doctora de Periód reconoció que había mesa judicial, al que cambiemos, que negociaba con los jueces. Esa es la confesión implícita de que hay Lomfer en la Argentina. Hay que agarrarla acá arriba y hay que llevarla ya mismo ante los tribunales. Hay que los diputados nuestros del bloque, compañero Máximo Kirchner, tienen que agarrar y decir, loco, tráiganle acá a alguna comisión de investigación especial que queremos ejecutar. Hay que pasarle las propias declaraciones de ella, declaraciones de ella en PN, donde ella reconoce que hay una mesa judicial que negocia con los jueces. ¿Qué es esto? Esto es pornografía judicial pura que hay que claramente definirla, ¿no es cierto? Y ponerla sobre el tapete, blanco sobre negro. No hay que dar más vueltas. Yo ayer hablaba de los peligros inminentes sobre la democracia de los argentinos que plantea un vocero de la oligarquía que es Morales Solá. Ese vocero de la oligarquía también hay que agarrarlo y decir, vení, vení querido, a ver, vení a la comisión investigadora que vamos a armar en diputados sobre el tema lawfare. A ver, contame, ¿de dónde sacaste que a Cristina le va a pasar todo esto judicialmente? ¿Cómo un periodista en uno de los principales y más antiguos diarios argentinos escribe semillante cosa? ¿Dónde la sacó? ¿Cómo en este país nadie pregunta nada? ¿Nadie hace nada? Hay un tema que nos duele mucho. Se habla de 100.000 millones de dólares nuevos de deuda externa. En principio se dijo que son 80.000 millones los contraídos. la mayoría ha visto fugado al exterior. ¿Cómo que no hay nadie imputado, nadie detenido, a nadie los llama la justicia? ¿En qué se ha transformado en este país? ¿O la justicia de este país? ¿Justicia para los ladrones de bicicleta? ¿O los ladrones de celulares? A mí la verdad no me gusta que roben los celulares y me parece una cosa odiosa. Pero ¿saben qué? Es una pelotudeza al lado de lo que significa el choreo en la Argentina. Se fugaron 86.000 millones de dólares para algunos, 40.000 millones para otros. Ahora, Toto Caputo todavía da charlas y da charlas con algunos de los nuestros, con Emanuel Álvarez Sajís y con otros por el estilo. Digo, la verdad, más vale que nos pongamos las pilas porque si no el deterioro la desesperanza, la falta de perspectiva, la falta de credibilidad. La gente votó a Cristina. El voto de Cristina es un voto combativo, es un voto de acumulación y avance de los trabajadores y del pueblo. ¿Y saben qué? Empieza a ganarnos, a comernos la desesperanza que el pueblo y los trabajadores en este contexto no avanzamos un carajo, estamos absolutamente estancados. Comprendo que hay una pandemia comprendo la gravedad de la pandemia, comprendo la gravedad de lo que viene, en todo el mundo se anuncia un rebrote para marzo, abril que va a ser durísimo, no tenemos vacunas, tenemos que asistir al egoísmo de los laboratorios que tanto defiende la prensa hegemónica en la Argentina. ¿Saben qué han hecho los laboratorios del mundo, los laboratorios más ricos que además tienen clave dificultades, fueron a venderle la vacuna a Arabia Saudita, que la vacuna se la pagan tres veces más. ¿Por qué? Porque el objetivo no es la solidaridad internacional, el objetivo detrás de las vacunas para algunos es el lucro de un puñado de vivos. ojalá que gane la solidaridad internacional, que gane el amor, que gane la posibilidad de curar al mundo, si no, somos una locomotora al abismo, somos una locomotora al desastre. Tenemos que lograr que se vacunen millones de seres humanos en el planeta y los países del mundo tienen que actuar de manera muy dura con los laboratorios. Fíjense, AstraZeneca, Pfizer, todos los que aclararon, gobernan, todos estos aretes, hablaban loas. Bueno, ahí están. Hoy no pueden cumplir la Europa, la cagaron a Angela Merkel, la canciller de Alemania, ni siquiera Alemania tiene vacuna. Tenemos que pararlo y solucionar este problema y los países centrales de la Tierra tienen que asegurar la solidaridad, la vida, la convivencia, el amor, la igualdad. Por favor. Porque si gana el lucro, si gana la ambición por el dinero, si la vacuna la van a tener solo los que las pagan tres veces más, vamos directamente a la catástrofe. hay que parar con esto, hay que parar, hay que parar. Buen día, hasta mañana. yunos. yunos. hoy,